Que el universo te conceda aquello que más deseas, que tu deseo se manifieste ahora mismo, en este instante, que la llave manifestadora te ayude a manifestar todos tus deseos. Señores, manifestar un deseo es muy bueno, pero la mejor manera de manifestar un deseo es vibrando con el deseo, sentir la emoción que eso que deseamos ya lo tenemos y así funciona la vida. Si tú no estás alineado, no vibra con eso que tú deseas, no importa lo que tú hagas, no se va a dar, pero claro, tienes que aprender. La vida te da cada día una oportunidad de aprender y es lo que tú vas a hacer con este vaso de agua. Solamente necesita un pedacito de papel donde tú vas a escribir tres deseos, tres deseos que tú le vas a conectar esa energía de amor, porque primero tienes que escribirlo una noche antes y dormir con ese deseo pegado de tu chacra del corazón. Si es mujer, te lo coloca dentro del vacío y si es hombre, se lo coloca en el cuerpo, busca la manera. Pero tiene que dormir con ese deseo una noche antes para que tenga la vibración de tu ser, de tu cuerpo. Lo que tú vas a hacer, vas a buscar un vaso de agua, una vela color azul y un plato. Ese plato, siempre le he dicho, mi gente, de luz y de amor, que tengan un plato blanco. Aquí lo tienen, un plato. Ese plato es tu plato de los rituales, pero me gustaría que no tenga ningún dibujo, porque a veces los dibujos en los platos tienen energías que uno no conoce. Dibujos que a veces tienen filos y cruzan los rituales, por eso lo quiero así blanco. Entonces, usted va a colocar su vaso de agua en ese plato. En ese plato, usted le va a colocar un poquito de agua florida. El agua florida purifica un poquito de su perfume. Ocho monedas, pero tienen que ser monedas en curso, monedas que estén en su país. Ocho monedas, pueden ser plateadas, doradas, no importa. Ocho monedas y una piedra de imán. Ocho monedas, una piedra de imán. ¿Y qué usted va a hacer? Primero, comuníquese con su ritual, conecte su energía, háblele a esa agua. Pero se supone que usted ya tiene su deseo, ese deseo, esos tres deseos que ya usted escribió una noche antes y usted lo colocó en su cuerpo. Por lo que ese deseo está conectado, ya tiene su vibración. Y usted le va a colocar al vaso ocho monedas, una moneda de imán para que magnetice. Y las ocho monedas le va a dar la vibración de la moneda de su país en curso. Le va a colocar agua florida, un poquito de su perfume, porque su perfume es su aroma vibracional que ya está instalado en tu ser. Y después, tú puedes repetir tu mantra. Un mantra que me gusta es el mantra, dinero ven a mí. También tú puedes decir, Dios Padre, Madre Divina, que el dinero venga a mi vida armoniosamente, que el dinero venga de mi vida de fuentes bendecidas. No es pedir dinero por pedir, porque a veces cuando manipulamos ciertas energías, ciertas energías, podemos tener problemas. Es hablar dinero bendecido, dinero en armonía, dinero de Dios Padre, Madre Divina, dinero espiritual, pero es una manera de pedir un dinero que ya esté en armonía. Y después usted va a entrar su deseo, dando las gracias, porque el universo infinito le va a conceder aquello que usted desea. Ahora, lo que usted va a hacer es, usted va a colocar el vaso en su mano izquierda y va a colocar con su mano de poder el papel dentro del vaso. Usted va a sentir una emoción, una alegría, porque ese deseo que usted está pidiendo, ese dinero, ya sea ese vehículo, ya sea, pero sea consciente, no presione los rituales. Miren, los rituales tienen algo bueno y muy positivo, y por qué yo recomiendo hacer rituales. Los rituales te conectan con la fe, con la emoción, con la alegría, de que hay algo que ya está en el universo, que espiritualmente tú estás trabajando para que venga. Es entender que ya lo que tú deseas está dentro de ti. Tú eres el creador, tú eres el mago. Cuando tu mago no funciona, cuando tu mago no sabe qué hacer, no tiene fe, no se va a dar. Miren, vamos a ser sinceros, no es que los ingredientes solamente por colocarlo van a co-crear, no. Ellos forman parte del plan creativo, pero lo más importante es la intención que usted le coloca, la fe y el entusiasmo. Ahí está todo. Por eso le digo, no vean los rituales así, a lo loco, ya, saltándolo, no. Tómese su tiempo, vuélvalo a ver, señores, y tenga fe que esto que usted está pidiendo ya está, ya existe, ya está en el universo, pero entienda que usted tiene que ponerle su parte para que la creación, el universo infinito, ponga de su parte. Esto usted lo va a dejar por ocho días. Ahora, me gustan la vela azul, porque la vela azul está conectada con el universo. Usted puede prender una vela azul, porque la vela azul es creativa, y usted puede coger la vela azul y colocar ocho puntos con la vela, ocho puntos, echar ocho puntos de cera con la vela. Y durante los ocho días usted puede encender su vela. No me deje vela desatendida, no, no, no. Usted prende su vela, le da su tiempo a su ritual, puede decir su mantra, su invocación, lo que yo digo también lo puede hacer. Y a los ocho días, a los ocho, porque son ocho días, usted va a sacar la moneda, de ahí porque la puede utilizar para otro ritual, y el agua que quede, y el papel, entiérralo en la tierra. O también usted lo puede echar en una maceta de planta, pero no me lo tire a la basura, no. Luego usted lave el plato, siempre lave el plato con un poquito de agua de sal y el vaso también, y lo utiliza para sus siguientes rituales. Esto usted lo puede hacer empezando luna creciente y luna llena, porque son momentos de mucha luz, momentos viciosos. Para eso usted tiene que ver los rituales, para que usted sepa en qué ciclo lunar. Creo que le voy a colocar el video al final de este video para que vea los ciclos lunares. Al final del video lo voy a colocar para que usted, si usted no sabe cuáles son las fechas de los ciclos lunares, aquí está el video, para que usted sepa qué días. Porque ahora, si usted tiene una emergencia, una emergencia, lo puede hacer, pero para que todo se dé armoniosa y felizmente, hágalo en el ciclo de luna creciente a luna llena, o el mismo día de luna llena, o empezando el día de luna creciente. ¡Oh, namachi! Vaya mis hermanos infinitos, Dios te bendiga de salud, de amor, de abundancia, y de mucha prosperidad. Que el universo te conceda aquello que tú más deseas. Y se suscriben, señores, ayuden el canal, compartan el canal, porque si crecemos, podemos continuar con el proyecto. El proyecto Last Me Jay y el proyecto de los hermanos infinitos. Este es el canal del libro El Universo del Esoterismo, un libro que cuando usted lo ordena, yo le envío sus recomendaciones personalizadas esotéricas para usted, pero tiene que darme tiempo porque hay mucha orden, hay mucho trabajo, pero claro que estén listas para enviársele. ¡Oh, namachi vaya! ¡Oh, rinclin chirindun soha! Mis hermanos infinitos, levanta tu mano izquierda y pide, 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 pide. Y se te dará que el universo te conceda tus tres deseos. Todo lo que tú deseas, dalo por hecho. Que así sea, así será. Harion Tazza, mis hermanos infinitos. Durga, durga.